I love you like la 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 Buen día desde Barcelona Bueno, buen día, no porque son las 5 de la tarde He estado unos días sin subir vídeos porque llevo unos meses un poco liada con un proyecto que quiero explicaros muy pronto Odio hacer hype, odio hacer esto que hacen todos los influencers youtubers del mundo que es No os lo puedo decir y os lo contaré, pero es que no os lo puedo contar aún Es algo que me apetece muchísimo compartir con vosotros Que espero que os encante y espero que forméis parte Y en pocas semanas os voy a contar lo que es Lo único que os puedo decir ahora mismo del proyecto es el nombre y el Instagram Que ya voy a ir subiendo contenido, un montón de fotos y reels y de todo Os contaré también cuántos días faltan para poder deciros lo que es Y finalmente os lo diré también por esta cuenta de aquí Y será el Instagram de este proyecto Pero estoy súper emocionada, también muy nerviosa Pero creo que valdrá la pena, que os gustará mucho Así que seguir este Insta a muerte para enteraros los primeros Ya sé que no se entiende nada y que estoy siendo cero específica Pero no pasa nada, lo entenderéis dentro de muy poco tiempo Y de mientras en este Instagram iré subiendo un montón de contenido súper guay Que solo será exclusivo en este Instagram En ninguno más lo subiré Y esta ha sido mi forma de empezar este vlog Y luego por la tarde vienen Paula y Pedro Porque me van a ayudar a hacer las fotos para este Instagram O sea que vosotros cuando estéis viendo esto Ya habrán fotos subidas Que las haremos mañana Pero la Alex de ahora aún no he hecho esas fotos Pero ya las podéis ver En fin, un lío temporal Os he preguntado por Insta también qué vídeos queríais para YouTube Y me habéis dicho vlogs Así que os traigo un vlog Pero dejadme en comentarios qué vídeos queréis que haga próximamente Y of course que haré un vídeo también hablando sobre el proyecto Por aquí cuando ya sea público Así que sin enrollarme más Empezamos Como veis estoy muy emocionada Estoy en este mood No estaba tan nerviosa desde selectividad real Bueno y como ya he trabajado mucho hoy Y quiero descansar un poco Voy a jugar a los sims Y de paso os enseño al estudio Cómo está quedando Porque he puesto bastantes cosas nuevas He puesto unas luces LED por aquí Y he puesto esta cortina Que ya habéis visto los que os veis por TikTok Así se ve con la luz abierta Es unas cortinas de Amazon Las técnicas que se utilizan para las fiestas Y he puesto luces LED por todo esto Y se puede poner el color que quieras Es muy guay No me digáis que es una fantasía este fondo De hecho ya lo habéis visto en el vídeo de ASMR Tenía este fondo Y es maravilloso Me encanta Lo que estoy intentando es que el estudio sea como un sitio guay para grabar Mirad quién ha venido a jugar también a los sims con la mamá Me he echado un cafetito y un platano para merendar Y voy a jugar a los sims Por cierto, otro día subí ASMR Si no lo habéis visto os lo dejo en la descripción Es que mirad qué fantasía de luz Es maravilloso Tengo una adicción real a jugar a los sims Aunque también os digo Me encanta crear el personaje y hacer la casa Pero luego me aburro bastante la verdad Bueno ya están aquí estos dos Y vamos a hacer la primera tanda de fotos Que la haremos en plan super Tumblr Con una pizza y no sé qué Hola ¿Tú sabes lo que es? Yo claro que lo voy a saber Si no estaría más bañado ¿Y qué opinas del proyecto? Que os va a gustar mucho Ojalá, ojalá, ojalá Y la otra está por ahí hablando por teléfono Vale, ya han llegado las pizzas Oh my god Estamos aquí todos ready ya Tenemos set up Vamos a ello A la mañana siguiente Vale, estamos en la playa Y vamos a hacer una foto como con un picnic Y mirad qué fantasía de picnic Hemos creado aquí En un momento Mirad Fantasía Vamos a hacer fotos con esto Y de fondo a la playita Hay ciruelas Pastelitos super cookies franceses Una baguette Un poco de queso Un poco de ensalada Uvas Limones Mermelada Y un poco de bichis ¿Cómo lo ves? ¿Tú das fotos? Pues muy chulo la verdad Parece que estamos en París Total Bueno, en París no hay playa Pero... Bueno, soy rubio Que no me hagáis cuenta sobre ello Yo creo que van a quedar fotos super chulas Así que vamos a ello Madre mía, que agobio el viento Bueno, actualización Llevamos todo el diciendo fotos Estoy super cao Ya me he duchado, desmaquillado Y hemos hecho la cena Y mirad qué cena hemos hecho Además, vegana y riquísima Mira esto Hemos hecho como unas fajitas Con soja texturizada Con salsa de soja Aguacate Y mantequilla de cahote O sea, esto es una fantasía ¡Incredible! No se cierran, ¿eh? Por eso fue bueno Qué fantasía, ¿eh? Qué riquísimo Voy a probar la soji ¡Oh, malo! Parece carne Parece carne Pues está más rico que la carne Porque la carne no está rica Sí, está un poco rica A mí me gusta la carne Y les quiero convencer Para mirar algún capítulo De la isla antigua Yo he dicho que sí Yo espero ser el único Que dice que no Ah, yo he dicho no Pues lo haremos Buen día desde Barcelona Hoy es sábado Y tengo que ir Oh, es que no sé cómo explicarlo Sin qué explicarlo Hoy hago una cosa muy importante Para el proyecto Estoy súper contenta Y empezamos el día Con un cafecito Paola, ¿qué desayunas? Cosas sanas Ella Dejececines Y Pedro, ¿tú qué desayunas? No, pues sí, ¿por qué no pongo? Ayer comimos 3 kilos De soja texturizada Yo os juro que Estaba más llena ayer por la noche Que el día que comimos pizza A ver, es que nos comimos Como un kilo de soja Un kilo de soja Literal, un kilo de soja texturizada Entre los tres O sea, es bastante He perdido un poco la práctica De esto de los vlogs Porque me olvidé de grabar Pero bueno, hoy sí Hoy voy a grabar todo el día conmigo Además hoy subo este vídeo O sea, que estáis viendo esto El domingo Y el domingo lo estoy grabando Estamos actualizados Hoy sí Os resumo un poco Lo que ha sido mi fin de semana Básicamente El proyecto ya está muy avanzado Estoy muy nerviosa Ayer tuve que ir a un sitio A ver cosas No quiero que se me escape nada Y os acordáis Que fuimos a hacer fotos Con Pedro y con Paula Para el proyecto Pues hoy subo la primera Así que si estáis viendo esto Id corriendo a este Instagram Que es el del proyecto Así se llama el proyecto Que a lo mejor suena De este tatuaje de aquí Ya os contaré más adelante Qué significa Pero así se llama Y ahora mismo ya tendréis La primera foto publicada Y seguramente no entenderéis nada Pero esa es la idea Que sea sorpresa Y que en unos días Ya os diga de todo lo que es Y además he ido grabando El proceso del proyecto Y también os lo voy a enseñar Cuando ya os cuente lo que es Hoy es domingo Y mi plan es bastante chill Ordenar la casa Editar un poquito Así que os venís conmigo En este canal Es ya tradición grabar vlogs Los domingos Es el día como oficial De grabar vlogs De momento creo que me haría algo de comer Que aún no he comido nada Y son como las 12 No me he levantado un poco tarde La verdad Y nada Hasta luego Mi móvil Empezamos el día Mientras me termino el café Voy a responder algunas preguntas Sobre el proyecto Me preguntan ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? ¿Y cuándo saldrá? Llevo un mes y pico ya en ello Un poco más Y saldrá en unas pocas semanas No sé aún exactamente qué día Si no os lo diría Estad atentos a este Instagram Porque por ahí os lo voy a decir todo Os voy a decir qué días todos Os voy a poner mil cuentas atrás Y si queréis estar informados Sobre todo esto Seguid a este Instagram ¿Es un libro? No, no es un libro Vamos a poder participar en el proyecto Más de lo que pensáis Algunos ya habéis adivinado lo que es Algunos no Hay dos cosas que se repiten muchísimo ¿Es colaboración con una marca? No Es algo que hago yo desde cero Por eso tengo tanta ilusión Porque es algo que he creado Yo y un equipo de personas Que ya os presentaré Desde cero Sabéis como nuestro bebé ¿Sientes miedo de lanzarte a la piscina Con el proyecto y que esté vacía? ¿O no hay miedo? Hay mucho miedo Chicos, o sea, verdad Yo tengo pesadillas cada día Con que no funcionará Con que no irá bien Tengo muchísimo miedo, obviamente Pero bueno Confío en el proyecto Y espero que vaya súper bien Y si no, pues oye De todo se aprende De momento voy a dejar aquí Las preguntas y respuestas Si me habéis preguntado Que cómo estoy Estoy muy nerviosa Estoy muy emocionada Pero a la vez tengo mucho miedo O sea, es como una mezcla De emociones Pero en general Estoy muy feliz y muy motivada Que es algo que me apetecía mucho estar Últimamente mi gato Tofu Es como un perrito O sea, me trae los juguetes Se los tiro y me los devuelve Mirad Están súper juguetones últimamente Mira, veis Me lo trae Me lo trae Para que se lo tire Es buenísimo Nunca había visto un gato Que hiciera esto Solo hace media Aún no he comido nada Todo el día Y voy a hacer una receta Que he visto mucho por TikTok De una pasta con queso feta Y cherry Seguro que lo habéis visto Y luego quiero hacer un bizcocho Porque no ha venido la regla Y me apetece algo dulce Y así homemade Así que voy a hacer un bizcocho De estos como súper simples de hacer Así que vamos a ello Para la pasta necesitaremos Queso feta Tomates cherry Y la pasta que queramos Lo primero es frecadente en el horno A 200 grados Tiramos los cherries Le echamos un poco de aceite de oliva Un poco de sal Y pimienta negra Lo remolamos bien todo Y le echamos el queso feta entero Ha quedado tal que así Yo no tengo una bandeja más pequeña Así que voy a hacerlo así Y esto lo dejamos en el horno A 200 grados Durante 35 minutos Hasta que el queso se deshaga Y mientras tanto voy a ir haciendo El bizcocho también Que he buscado una receta súper guay Que es un bizcocho de 3 ingredientes Es la primera vez que hago un pastel En esta casa He hecho magdalenas, galletas De todo Pero pastel en sí Aún no había hecho Voy a hacer este molde Que compré el otro día en Gema Que creo que es bastante guay Y pequeñito Y esto también lo compré en Gema El otro día Que es un whisk No sé cómo se llama Un batidor No sé, bueno, esto Para el bizcocho necesitamos 4 huevos 120 gramos de harina de trigo Y 120 gramos de azúcar Lo primero que queremos Será separar las claras de las yemas Y batiremos las yemas Cuando veamos que sale espumita Tenemos que empezar a echar el azúcar Poco a poco Y seguimos batiendo Hasta que se quede Rollo merengue O sea que quede firme La consistencia Me acabo de dar cuenta De que la acabo de liar muchísimo Porque tenía que poner Aquí solo la mitad del azúcar Y en las yemas La otra mitad del azúcar Y he puesto aquí todo el azúcar Llevo 10 minutos batiendo Y no se está montando Está como líquida Porque no era así Lo he hecho mal Entonces Voy a mezclarlo todo Y a ver si será un pastel de esto O no Vamos a probar Voy a echar la harina Con las yemas A ver si puedo batir esto Qué lío Estoy montando Lo voy a mezclar Y que sea lo que Dios quiera Tampoco es peña esta masa Pero bueno Voy a poner un poco de mantequilla En la base Para que no se enganche La verdad es que tiene una pinta muy mala Y unos grumos muy raros Pero bueno Y esto A los rotes de 5 minutos Ha quedado tal que así Y ahora hay que echarle la pasta Y mezclarlo todo Y mientras tanto voy a meter esto en el horno Y os digo No tiene muy buena pinta De que salga bien Pero Háganlo a probar 35 minutos Mirad qué pintón que tiene esto Y huele súper bien Si os gusta el queso feta Os va a encantar esto Así es como ha quedado La verdad es que había visto muchísimo por TikTok esta receta Y quería probarla ya Así que vamos a ver si está rico Si os gusta el queso Por favor Probad esto Tiene un montón de sabor Y casi no le he puesto sal Está El bizcocho ha quedado así La verdad es que no ha quedado tan mal como esperaba Porque me he equivocado algunos pasos Pero huele súper bien Así que vamos a probarlo Me he hecho un cafecito Creo que se me ha quemado un poquito Está un poco durito Por dentro está así Yo creo que está bastante bien Está súper rico No sabe al típico Típico bizcocho Como el de yogur Es un poco diferente Pero está súper rico Si le pones encima Como Nutella O alguna cosa Voy a comer esto Ponerme el café Y a editar este vídeo Para subirlo Vale voy a ponerle un toque de fantasía Con estas preparaciones Que tengo por aquí Y un poco de siro de agua Y para que se enganche las cosas Y ese sería el resultado final Con las decoraciones Me he pasado un poco la verdad Yo creo que ni tan mal la textura Muy bien Bueno voy a dejar ya el vlog por aquí Porque si no nos hace eterno Espero que os haya gustado Y no olvidéis seguirme En la cuenta del proyecto Ya que tenéis foto nueva Y aparte os iré informando De todo por allí Ahora os dejo por aquí Mis redes sociales Le puedes dar un like a este vídeo Suscribirte si eres nuevo Y nos vemos súper súper pronto En Mineral Os adoro ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!